he 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 chicos que tal como van todos bueno hoy nos encontramos en una carrera sin colisiones a ver a ver a ver esto como es como es no se que 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 neurotic neurotic estoy neurótico son dos vueltas y somos cuatro jugadores bien ya tenemos algo algo que nos va a dar problemas no 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 bien 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 vamos que me lo pasé ahora uh 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 oh bien no mira también se la paso el hombre osea no es que yo me la paso el hombre también no puede ser pero por favor que tal te envidia eh vale está bien pues el agua ya No nos podemos despegar de este hombre porque como no nos la pasemos, el hombre igual se la va a pasar, digo se la va a pasar y que no se la pase la primera, o sea, eso ya es obvio no, que no se la pase la primera y nosotros y listo, ya lo ganamos, ya esta escrito, así y el tercero y el cuarto bien, todavía andan por ahí, si andan por ahí, no se de donde pero están por ahí, bueno segunda vuelta, segunda y definitiva vuelta, vamos a ver que pasa acá, concentradito, concentradito, a ver, 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 la única forma de que este hombre me gane si yo continúo así es de que él se la pase a la primera, no se, a ver, 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 wait, a ver, 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 Nada, pues el que iba primero, se lo pasó primero y se lo pasó bien y yo no, y yo no, 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 otra vez. Es que algo hice mal, algo hice muy mal, una pasada. Me he dejado confundir por la palanca y la estoy llevando hacia el otro lado y ahí, bueno, pierde. A ver, a ver, a ver. Bueno, y me pasó, me pasó, me había pasado a uno, no, pensé. Otra vez volvió a ser la misma de antes, casi que pierdo punto, pero esta vez caí bien acá. Bueno, ¿qué pasó con el primero? El primero, ya, terminé primero. Y yo voy a terminar segundo, parece. Otra vez, ya llevo una seguidilla de carreras que no me ganó ninguna, no puedo. No, no, he contado con mala suerte. Bueno, a ver, ¿cuántas puntos quedan? Quedan dos puntos, dos puntos, dos puntos. ¿Qué hice yo? Cambiaron la meta. Qué bruto, qué bruto, qué bruto, qué bruto. Bueno, por abajo, por arriba se puede dar nada, chico. Y bueno, hoy terminó, se ha bruto. Si les ha gustado la carrera, like, suscríbanse y nos vemos en un próximo videíto. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.